Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El canciller de Bolivia no descarta que se pidan extradiciones. El gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión. Cambiemos por el envío de material destinado a reprimir las movilizaciones contra la zonada que derribó a Morales. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Así de seguro va a tener mucha más información. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales y volvemos rápidamente a lo que es esta nueva información de Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita, afirmó que legalmente existe la posibilidad que la justicia en su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado del envío del material represivo a la nación andina durante noviembre de 2019 cuando se consumó el golpe de estado que derrocó a Evo Morales. La justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomarán los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad, comentó este martes Maita en declaraciones a Radio Telam. El gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión, cambiemos por el envío de material destinado a reprimir las movilizaciones contra la sonada. Al respecto, el canciller Maita afirmó que en la actualidad solo se puede ver la punta del iceberg en una investigación que muestra la vinculación internacional que consolidó el gobierno de facto de Janine Añez, quien en la actualidad se encuentra detenida en Bolivia, acusada del delito de sedición. Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y derrotar el movimiento popular mediante operaciones militares policiales de represión a la protesta social con uso de armamentos, detalló. En ese sentido, el jefe de la diplomacia del Estado Plurinacional indicó que para llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envío de material represivo desde Argentina, algo que se agradeció en una nota escrita enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo III Oslara, a la Embajada Argentina en La Paz el 13 de noviembre de 2019. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar en este equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, pero la defensa de la expresidente Janine Añez, el doctor Luis Guillén, ha dicho que ellos van a utilizar este comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de ir a un juicio oral, teniendo en cuenta que fue el propio Tribunal Constitucional Plurinacional el encargado de las garantías constitucionales en nuestro país de avalar, de legalizar y de legitimar, dice la defensa de Janine Añez, con este famoso comunicado que fue leído por el magistrado Gonzalo Hurtado la jornada del 12 de noviembre del año 2019. El comunicado lo que dice es que la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a sus atribuciones previstas en el artículo 196, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, considerando la grave situación política y social que atravesaba justamente en ese momento nuestro país, y el vacío, o sea, comunica que existe un vacío por parte de las autoridades, ¿no? Y lo establece especialmente, ¿no? Dice que ha dejado las renuncias de la presidencia, de la vicepresidencia del Estado, así como de las presidencias de las cámaras de senadores y de diputados. Con la finalidad de preservar el Estado constitucional del derecho, la vigencia de la constitución política del Estado, y el respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el principio de continuidad, según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, considera pertinente señalar la jurisprudencia constitucional contenida en la declaración constitucional cero 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 tres barra dos mil uno del treinta y uno de julio. Dice, ¿no? Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse justamente lo contenido en el artículo ciento sesenta y nueve uno de la constitución política del Estado. Es decir, la sucesión constitucional. Yanine Áñez, ex-presidenta del país, ya lleva cuatro meses tras la rescasa. Hay seis procesos en su contra. Una detención que independientemente que haya sido dispuesta por una autoridad judicial no se enmarca en lo establecido en la norma. Es el análisis de la defensa de Yanine Áñez a cuatro meses de su detención preventiva. Aseguran que no hay un debido proceso. La denuncia es política. Ya hasta la fecha no se pudo demostrar que se cometieron los delitos, por lo que se les acusa a la exmandataria. Al no ser efectiva, al no enmarcarse justamente en lo que se encuentra establecido en nuestra normativa adjetiva penal, obviamente, pues, se convierte en una detención arbitraria. En una detención que no está cumpliendo al día de hoy una finalidad. El abogado Luis Adolfo Guillén señaló que en las últimas horas se negó una acción de libertad que presentó la defensa. Sin embargo, se volverá a presentar este recurso. Buscando que Yanine Áñez se defienda en libertad. Se va a volver a repetir la acción de libertad que se ha presentado el día de ayer. Que ha sido denegada bajo un criterio de que no se habría adjuntado. Pese a que sí se había adjuntado la documentación correspondiente, por un error de Secretaría de Justaos, supuestamente no se había hecho llegar a esta documentación al juez de instrucción. La exmandataria estuvo recluida en el penal de Obrajes. Luego fue trasladada a la cárcel de Miraflores. Desde sus redes sociales publicó esto en las últimas horas y dice, el relato del supuesto golpe de Estado no se ha podido, ni podrá sostenerse. No existen pruebas contra Yanine Áñez, ni existirán porque en Bolivia no hubo golpe. Fue fraude. Ahora, Evo, es muy interesante, escuchándolo a usted en este análisis que realiza, lo último, no solamente la organización desde Estados Unidos, sino la lucha contra un plan económico, que no es el plan económico de ellos. Lo mismo dicen ahora en la Argentina, no tienen plan económico. No es el plan económico que ellos quieren imponer desde el neoliberalismo para hambriar a los pueblos, ¿no? Y en su caso, un modelo exitoso que se llevó adelante por más de 14 años. Vuelvo a decir que estamos en un movimiento político de liberación desde el movimiento indígena, después con todos los sectores sociales, acompañados por los profesionales, pero también un programa del pueblo. ¿En qué se basaba el programa del pueblo? No era el programa del imperio, menos del Fondo Monetario Internacional. Un programa del pueblo basado fundamentalmente en la recuperación o nacionalización de nuestros recursos naturales. Solo un dato. Casi en 20 años del neoliberalismo, la renta petrolera era apenas 3 mil millones de dólares, cuando los campos o los pozos gasíferos estaban en manos de las transnacionales. nacionalizamos el primero de mayo del 2006, al 22 de enero del 2019, 38 mil millones de dólares de petroleras. Saludamos al gobierno de Argentina, hermana Cristina Kirchner, negociamos. La verdad, nos ayudaron bastante. Nunca olvidaré como presidente, pero también olvidará el pueblo boliviano. Y a usted, Evo, hoy... Nos dejaron en 180 años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.